¿Qué es la democracia de América Latina? ¿Qué es la democracia de América Latina? ¿Qué es la democracia de América Latina? Y es cuando vemos esa confluencia de polarización, de populismo y de posverdad. ¿Cuál es el antídoto? El antídoto es justamente defender a ultranza la separación de poderes y las libertades económicas y dejar claro que a nadie lo eligen presidente para hacer lo que le venga en gana. Lo eligen para gobernar y darle garantías y ser predecible ante el marco institucional y democrático. Y yo creo que quienes defendemos estas ideas las defenderemos siempre, siempre, sin dobleces, sin aspavientos, sin dubitaciones. Porque la democracia, y con esto termino, la democracia es como la salud. Cuando la tenemos no la valoramos, pero cuando la sentimos amenazada salimos a recuperarla dando muchas veces movimientos que no necesariamente son coherentes. Hoy tenemos que prevenir y defender cualquier amenaza a la democracia, hay que prevenirla y hay que defenderla. Y defenderla significa que en ese marco de libertades económicas, de separación de poderes, de respeto y no de obligación de la fuerza pública, de tener un periodismo activo y de tener prensa libre, así se defiende la democracia de América Latina. Ese es el debate que tenemos y quienes estamos en esta lucha seguiremos en ella siempre, cuando ejercemos el poder, pero también cuando estamos fuera de ella. Porque para ser un demócrata no se necesita título alguno, se necesita el compromiso y los bríos de tener coherencia, congruencia y cariño genuino por la democracia. Cuando a mí me preguntan cuáles son las adversidades que hemos tenido que enfrentar y nos damos cuenta que de 48 meses de gobierno, estaremos 30 meses enfrentando una pandemia, un virus respiratorio oculto que irrumpió en nuestras vidas, que hemos tenido que enfrentar la mayor crisis migratoria que haya recibido un país de América Latina y el Caribe, que hayamos tenido por primera vez en nuestra historia un huracán categoría 5 que arrasó con nuestro territorio insular, que hayamos tenido que enfrentar los coletazos de la pandemia sociales y económicos. Y en virtud de esos elementos poder decirles hoy a ustedes que ni siquiera esas adversidades nos alejaron de los principales objetivos del gobierno, para nosotros es muy diciendo. Gracias.